Y ahora Rubén lo que nos va a contar es que podemos convertir un coche actual en un coche de hace 30 años con una mala reparación. Rubén, cuando quieras. Rubén, cuando quieras. El accidente y, por supuesto, la seguridad vial. En los últimos años, o en la historia del automóvil, por retrotraernos al origen del vehículo, se han ido trabajando en mejorarlo, en evolucionarlo. Y, bueno, pues especialmente desde el punto de vista de seguridad se ha mejorado enormemente lo relativo a la seguridad activa. Julio Laria, desde Fundación, nos hacía un recorrido por distintos sistemas de seguridad que van incorporando los vehículos. En unos casos por normativa, en otros casos por oferta y por investigación de la propia marca, que ayudan y mejoran todo lo relativo a la conducción. Con el tema de cambio de carril, de control de velocidad, etcétera, etcétera. El siguiente aspecto en el que ha habido una evolución enorme y donde más nos centramos para mejorar la protección de los ocupantes es el aspecto de seguridad pasiva. La incorporación y la obligatoriedad del airbag en el vehículo ha sido un cambio sustancial en lo que es la propia situación de los ocupantes. En el vídeo que acabamos de ver que nos ofrecía Susana, podíamos ver dos vehículos en teoría iguales, con la única diferencia de esos 50 años de fabricación. Aparentemente, desde fuera sí que es verdad que ha habido una mejora y una evolución, pero sobre todo, y donde más nos interesa, es que ha habido una evolución en la parte interior, en la parte de seguridad, con esa mejora de la seguridad pasiva y de los sistemas de retención y de protección. Y todo ello, pues, lógicamente, va a afectar a la parte de reparabilidad, ¿no? El comportamiento que va a tener el vehículo y cómo vamos a poder trabajar y repararlo es totalmente distinto. De hecho, el diseño del vehículo ha evolucionado enormemente. Hemos pasado de tener un diseño, en un momento dado, conceptualmente, de tener un vehículo muy rígido que fuese capaz de proteger, de evitar la deformación y, por lo tanto, asegurar esa estanqueidad y esa seguridad de la célula interna, a un concepto armonioso entre lo que es la rigidez del vehículo y la absorción de la deformación. En teoría, esa capacidad del vehículo para ser rígido y para no deformarse parece que pudiese dar mayor seguridad a los ocupantes, pero, sin embargo, hace que los impactos sean mucho más violentos y, por lo tanto, el ocupante, los ocupantes, los conductores, se vean sometidos a fuerzas y a impactos muchísimo mayores. Si pasamos a la situación contraria, que podría ser la del Malibu del año 50, ¿no?, lo que nos encontraríamos es con un vehículo al revés, que está concebido con poca rigidez y, por lo tanto, hay una gran deformación hasta el punto de que no garantizamos la protección del ocupante. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre esas dos condiciones para asegurar la seguridad y condicionarlo también a la reparabilidad. Comentaba también Susana el hecho de disponer de un habitáculo mucho más seguro y mucho más rígido para el ocupante en caso de impacto acaba siendo un problema en el momento del rescate. Si tenemos un pilar con un acero reforzado que nos garantiza una gran protección y impacto lateral, también es un problema en el momento en que tienen que intervenir los equipos de rescate para retirar, para cortar ese pilar y poder acceder. Con lo cual, vemos que todos estos elementos tienen que convivir y tenemos que buscar el punto óptimo para garantizar y mejorar la seguridad. En la reparación ha ido evolucionando en paralelo a toda la parte de seguridad activa, de seguridad pasiva y va cambiando y hemos ido cambiando en los últimos años y de forma más acusada probablemente en la última década. Y cambiamos esa reparación donde aumenta sustancialmente la parte de sustitución, no solo por factores como puede ser el coste del recambio, sino también por el propio diseño del vehículo, donde hay ciertas piezas y ciertos elementos que tienen unas características y unas propiedades que hacen difíciles de reparar o que sus propiedades solo podemos tenerlas reemplazándolos y sustituyéndolos, especialmente los equipos de seguridad. Una vez que se produce el accidente y se produce el estallido del airbag, es claramente un elemento que habrá que sustituir que no admite reparación. Todos los elementos relativos a la seguridad entrarían en esta categoría, además de gran parte de los elementos de la carrocería. Las carrocerías también han sufrido esa evolución, en parte por temas medioambientales, como también apuntaba Susana, el concepto medioambiental obliga a disponer de un peso menor del vehículo, por lo tanto, damos entrada a otro tipo de materiales que nos ayuden a reducir el peso del vehículo y, por lo tanto, el consumo. Eso favorece la entrada de estos otros elementos, aluminio, plástico, fibra de carbono, pero también conjugando la otra parte que decía de seguridad vial. Es necesario que el vehículo que tenemos me garantice unas propiedades, una seguridad, un nivel de protección, que lo vamos a ir consiguiendo por la primera parte de la evolución de los aceros, disponiendo de aceros de alto límite elástico, de ultra alto límite elástico, de aceros aleados con boro y con otros elementos que mejoren y aumenten la seguridad de esos elementos. Todo ello también acompañado de mejoras en el vehículo, en temas de corrosión, de garantía, que no solo nos lo ofrece la parte de reparación, sino también la de pintado. El proceso de pintado ahora mismo de un vehículo nos garantiza esas protecciones anticorrosivas y esa resistencia que va asociada a la propia resistencia que le estamos pidiendo al material, al acero que hemos introducido en el diseño de nuestro vehículo. Lo mal andaríamos si ese acero de alto límite elástico que hemos introducido en nuestro estivo, en nuestro pilar, sufriese corrosión y en dos años hubiese perdido sus propiedades. En la parte de reparación vemos que es necesario evolucionar, mejorar, introducir nuevos elementos, nuevos condicionantes, nuevos equipos, nuevos dispositivos y todo ello obliga al taller y obliga al sector de la posventa y de la reparación a actualizarse y hacer un seguimiento en paralelo a toda esa evolución. Cuando estamos hablando de pasar de un acero convencional a un acero de alto límite elástico, lógicamente no podemos pensar que las máquinas de soldadura por puntos van a ser las mismas. Si estamos pasando de hablar de una reparación de acero a arrablar de una reparación en aluminio, no podemos pensar que nuestra máquina MIGMAG pueda ser absolutamente la misma. Tendremos que introducir modificaciones y cambios en ese equipamiento para adaptarnos a la evolución. Todo ello, sin perder tampoco de vista la parte más economicista de la posventa, que lógicamente tiene que seguir siendo una parte económica, una parte rentable, una reparación rápida, que también desde el punto de vista usuario seamos capaces de disponer de nuestro vehículo pronto. Esa evolución técnica, que lógicamente requiere de inversión, requiere de conocimiento, requiere de inversión en equipamiento, pues va a modificar lo que son los costes de reparación. Vamos a ir modificando por varios factores. Por un lado, hablábamos de las ayudas a la conducción, de esa parte de seguridad vial, que es la que va a modificar el tipo de sinestralidad. Entonces, probablemente se produzca el accidente o en ciertas situaciones no seamos capaces de evitar ese accidente, pero sí que vamos a ser capaces de disminuir la velocidad o la severidad o la gravedad en la que se produce. Y, por lo tanto, también los costes de reparación y la propia inversión en reparación va a ser diferente. Eso, por la parte, digamos, más de reducción. También tenemos un diseño diferente de vehículos, que va a hacer que tengamos unos materiales, un diseño, una estructura, donde también la modificación, la deformación va a ser diferente. No era extraño, como veremos más adelante, hace años, pensar que en una deformación, un impacto, pues podía parecer una arruga en el techo. Eso que hace años podía ser relativamente común y frecuente por el diseño que tenía la carrocería, pues ahora mismo es algo, una situación bastante más infrecuente. Ahora mismo el diseño de la carrocería y del vehículo hace que tenga una transmisión de daños tal que seamos capaces de tener unos daños mucho más localizados, por lo tanto, una reparación mucho más localizada y, por lo tanto, también unos costes mucho más ajustados. Y en la parte de los costes de reparación también vamos cambiando el reparto que tiene. Hablaba antes de la diferencia o del cambio que iba haciendo la proporción, reparación-sustitución, bien por el coste del recambio, bien por las características de las piezas que en algunos casos obliguen a su sustitución, pero también por la introducción de todos estos equipamientos de seguridad que metemos en el vehículo. El concepto de seguridad hace que nuestro vehículo cada vez tenga una carga mayor, un coste mayor en dispositivos de seguridad que lo que van a hacer es que reduzcamos al máximo o reduzcamos en gran parte lo que son las lesiones y, desde el punto de vista coste, pues todo lo que sería indemnización y coste de las lesiones y de los fallecidos o de las personas lesionadas. Esto, desde el punto de vista de coste global, lo vamos a contrastar con, en algunos apartados, un incremento de costes. Si hemos dicho que nuestro vehículo va a disponer de sistemas de detección de cambio de carril, de cambio involuntario de carril, podemos tener radares para detección de proximidad de peatones, podemos tener sistemas de radiofrecuencia para detectar la presencia de otros vehículos. Todos estos dispositivos, evidentemente, van a estar en el exterior del vehículo y generalmente, además, en partes como es el frente delantero o el paragolpes delantero, zonas tremendamente expuestas en caso de impacto y, por lo tanto, hemos conseguido que nuestro accidente minimice las lesiones o reduzca las lesiones, pero a cambio de ese impacto va a disparar los costes y va a cambiar también la proporción que hay, el reparto que hay, entre costes de daños personales y costes de daños materiales. De hecho, en lo que son los costes de reparación, vemos que una tendencia, ha habido un incremento durante los últimos años y, sin embargo, en los últimos cinco años lo que vemos es una estabilización de estos costes, fruto, lógicamente, de la situación económica, pero también avalado y acompañado de todas las medidas que citaba antes. Si cada vez vamos mejorando la seguridad, si vamos reduciendo la sinestralidad, si pasamos hacia sistemas de reparación más eficientes, vamos a conseguir, vamos a evolucionar y vamos a mejorar y vamos a ser capaces de mantener esos costes en una tendencia menos alcista. Para que esa reparación garantice la calidad que teníamos al principio, pues debemos tener muy en cuenta el proceso de reparación que vamos a seguir. Si hemos evolucionado nuestro coche, y nuestro coche evidentemente no es el Forte que fabricaba el señor Forte hace cientos de años, hemos incorporado equipos de seguridad, hemos incorporado equipos de seguridad activa, de seguridad pasiva, lo hemos mejorado en diseño, en aceros, en comportamiento, en estructura. Entonces, es evidente que si queremos devolver a ese vehículo a su estado inicial en reparación, tendremos que ser también muy rigurosos en el propio proceso de reparación. Lógicamente, el acero de alto litigio metelástico, el aluminio o la fibra de carbono que hemos introducido en nuestro coche, no son los aceros convencionales que se utilizaban hace 50 años. Si hemos introducido en nuestro vehículo sensores, radares, detectores, tendremos que hacer un proceso de ajuste, de verificación y de calibración de todos esos sistemas que nos garanticen que tras la reparación el vehículo se encuentra en el mismo estado de seguridad y de calidad. Por eso, el proceso de reparación es clave para garantizar esta seguridad. No solo es que el vehículo tenga en origen esos equipamientos y sea capaz de minimizar el accidente y de proteger a los ocupantes, sino que una vez que se ha producido ese siniestro, seamos capaces de repararlo y le podamos volver a su situación inicial. El diseño del vehículo nos obliga a garantizar que hagamos ese proceso porque, si no, el diseño que había hecho el fabricante en su momento sobre esa nueva estructura con un reparto de daños en torno al vehículo, no se va a cumplir en caso de que ese vehículo vuelva a sufrir un nuevo accidente. Algo parecido nos ocurrirá con los ocupantes. Si hemos diseñado nuestro vehículo, se ha diseñado por parte del fabricante ese vehículo para que tenga un cierto comportamiento y nosotros lo reparamos, todos los sistemas de seguridad que incorpora ese vehículo responden a un comportamiento del vehículo. Si nosotros lo hemos alterado, el comportamiento que tendrá el vehículo en este segundo impacto será totalmente diferente al esperado, con riesgos clarísimamente para la seguridad, primero por la deformación del vehículo y, en segundo lugar, por el funcionamiento que puedan tener los sistemas de seguridad. Si queremos analizar el vehículo y avanzar en ese conocimiento del vehículo, uno de los puntos en los que nosotros trabajamos en CESBIMAP es el análisis y la clasificación de vehículos con el test a velocidad controlada. El crash test que realizamos a 15 kilómetros por hora que nos va a permitir hacer el seguimiento de estos vehículos, conocer cómo va evolucionando, en cuanto a diseño, en cuanto a equipamiento, en cuanto a construcción, en cuanto a todas estas características que estábamos citando antes. El ensayo de crash test es un ensayo que tenemos homologado a nivel internacional entre distintos centros de investigación relacionados con el automóvil. Y lo que tratamos es de establecer un ensayo a imagen de lo que pueden ser los ensayos de homologación en un ensayo en un CAP, donde se están midiendo ciertos aspectos de seguridad, de construcción y de homologación del vehículo. Y pues nosotros nos vamos a centrar con este impacto de baja velocidad en los aspectos de reparabilidad. Lo que queremos es evaluar y conocer cómo es ese vehículo, cómo está construido, qué características tiene. Vamos a someter ese vehículo a dos impactos, el craster delantero y el craster delantero. Lo que vamos a evaluar es si el 60% de los impactos de un vehículo se producen en su parte delantera e izquierda, pues vamos a reproducir ese impacto. Y si otro gran porcentaje de los accidentes se produce en la parte trasera, pues también vamos a reproducir ese accidente. Sobre estos ensayos, lógicamente, es necesario intervenir distintos profesionales que van a evaluar todas las partes. Pensamos especialmente en la parte de carrocería, la parte más estructural, pero también es necesario contar en el equipo con gente del departamento de electromecánica para medir y para evaluar el comportamiento de esos dispositivos electromecánicos que son la parte de seguridad de nuestro vehículo. Vamos a ver uno de los craster delantero, que como decía, es a 15 kilómetros por hora y colisión a la parte delantera e izquierda del vehículo contra ese muro indeformable, una masa de 35 toneladas de acero y hormigón contra la que colisiona el vehículo. Este ensayo, siempre igual, bajo estas unas condiciones, lo que nos va a permitir es comparar y evaluar y clasificar y conocer todos los vehículos, cómo van evolucionando. ¿Hacemos este impacto? Incluso vamos incorporando algunas modificaciones para también ir acompañando, ir evaluando el vehículo de manera también cada vez más rigurosa a la vez que se producen esas mejoras. Uno de los últimos cambios que hemos introducido en este ensayo es la inclinación del muro. El muro ahora ya no está perpendicular al coche, sino que se le gira 10 grados porque estructuralmente o en diseño el vehículo está concebido para un impacto delantero y tiene unos largueros diseñados y construidos de forma longitudinal. Eso, cuando colisionamos con el muro situado perpendicular, pues tiene un comportamiento ideal. Ahora, si giramos ese muro 10 grados, le vamos a exigir más al larguero porque no solo va a tener una componente longitudinal, sino que ese giro va a hacer también un impacto, una fuerza lateral y, por lo tanto, es un requisito adicional al comportamiento de la parte delantera. En la parte trasera, pues reproducimos un impacto también algo similar. En este caso es una barrera móvil, un carro de 1.400 kilos, de 1.400 kilos, el que golpea la parte trasera derecha del vehículo, las dos zonas, como decía, de máxima sinestralidad, de mayor accidentalidad del vehículo. Una vez más, vamos a evaluar el comportamiento del vehículo de cara a conocer los sistemas de seguridad que incorpora, el comportamiento y, sobre todo, seguir avanzando en el conocimiento de la reparaturidad. El informe de daños que vamos a evaluar comienza con el análisis anterior del vehículo sin golpe para tener todos los datos de partida de qué situación está ese vehículo, ese vehículo nuevo que adquirimos sin daño. A partir de ahí le sometemos a esos dos impactos delantero y trasero. Hacemos un análisis económico de los daños, evaluamos todos los daños. Como habéis visto, lo recogemos tanto documentalmente, tanto fotográfica como mediante vídeo. Hacemos una nueva medición del vehículo para comprobar las deformaciones que haya tenido. Lógicamente, hay aspectos que son visualmente comprobables, pero en cuanto a la verificación de la geometría del vehículo, es necesario hacer un análisis más exhaustivo. Y completamos todo ello con la parte real de verificación. Hemos previsto y hemos evaluado cuáles son los daños que hay que reparar y cuál es el coste que tiene. Tenemos información del fabricante de cuánto cuesta cada una de las piezas que es necesario sustituir. Tenemos información del fabricante de los procesos que él recomienda y que él ha creado para la reparación de cada una de esas piezas dañadas que garantice que vuelve a estar en el estado de seguridad que inicialmente tenía. Y todo eso, evidentemente, lo contrastamos, lo comprobamos haciendo la reparación. De tal manera que completamos el análisis del vehículo desde el punto de vista de equipamiento y de seguridad con su comportamiento en reparación, que al final se reduce o simplificamos en el coste de reparación. La cifra más útil de resumen del vehículo. Esa clasificación del vehículo la completamos, además, con otros aspectos del vehículo no directamente implicados en esos dos ensayos que hacemos. Aunque, como digo, son los dos ensayos y la parte fundamental, pero no podemos olvidar que, aunque la mayoría de los golpes se produzcan en la esquina delantera izquierda, también puede ser que se vea afectada la esquina delantera derecha o el faro derecho o la aleta derecha. Con lo cual, incluimos otras piezas de recambio que también forman parte o que habitualmente resultan dañadas en los accidentes. Y no solo la parte del recambio, sino que también es necesario, también evaluamos distintas operaciones. Siempre estamos pensando, cuando vemos un vehículo en procesos de reparación, cuando es necesario repararlo, que vayamos a proceder a la sustitución de piezas, pero no todas las piezas se sustituyen ni todas las piezas necesitan sustitución. Es claro que nuestro faro delantero izquierdo estará roto y será necesario sustituirlo, pero muy probablemente el capó delantero o la aleta delantera izquierda admita reparación en unos casos mayor, en otros casos menor y, por lo tanto, haya unos tiempos que haya que incluir y que evaluar. Todo esto lo que nos va a permitir es hacer un seguimiento de cómo van evolucionando los coches y tener una idea de la evolución que tiene el mercado desde el punto de vista de seguridad y, a su vez, cómo todos esos cambios que estamos teniendo en el vehículo afectan a la parte de reparación. Podríamos pensar que esta evolución, que en global, y lógicamente si pensamos desde el año 1800 y pico, cuando aparece el primer coche hasta hoy, pues estamos todos convencidos y todos ganaríamos la apuesta de que hemos mejorado. Pero, bueno, pues hay que seguir trabajando porque dentro del concepto de vehículo, como veíamos antes también, nos decía Julio, el área de equipos de seguridad que se han incorporado, pero luego hay veces que las condiciones de mercado hacen que competitivamente sea necesario eliminar ciertos dispositivos, que desde el punto de vista de seguridad eran perfectos, pero desde el punto de vista competitivo, no es necesario eliminarlos. Pues algo parecido nos ocurre con la parte de reparación. Entonces, tenemos el crash test del SEAC Toledo del año 2005, de acuerdo, en este caso el impacto sigue siendo a 15 kilómetros por hora, pero lo que no lo vemos es con cámara de alta velocidad. Y en este vehículo, pues como se puede apreciar en la fotografía, pues tenemos los daños en la parte delantera izquierda, evidentemente, pero además, como curiosidad, es que se produce la activación de los dos airbags, porque en este modelo todavía no había detector de presencia y en el momento en que se producía la detección de colisión saltaban los dos airbags. Bien, pasan los años, evolucionamos este modelo y una de las mejoras que va a incorporar este modelo es un detector de presencia que en el ensayo que realizamos nosotros a 15 kilómetros por hora, el único asiento ocupado por ese DUM y por esos 75 kilos de ensayo es el del conductor en la parte delantera izquierda. Eso supone que, evidentemente, el airbag del acompañante no se va a activar. Mantenemos, por supuesto, todo lo que es seguridad, porque no es necesaria la activación de ese dispositivo, pero a cambio sí que estamos optimizando y mejorar enormemente los costes de reparación. Eso, aparte, también, evidentemente, hay que hacer un esfuerzo en diseño del vehículo, pues también para ser capaces de cambiar la colocación de radiadores y de distintos dispositivos mecánicos, que también en algunos casos en estos impactos resultan dañados y aumentarían los costes de reparación. Como vemos aquí, hemos pasado de unos 3.700 euros de este modelo del 2005, que se queda en poco más de 1.500, de acuerdo, en seis o ocho años después. Y, como digo, sin haber mermado y sin haber perjudicado la parte de seguridad. En la parte de mano de obra, evidentemente, es necesario hacer menos operaciones y en la parte de pintura es pequeña la diferencia, básicamente, por el tamaño de las piezas afectadas. Pero esta conclusión que sacamos aquí no siempre es la que se produce. Entonces, veíamos antes, en los datos de Julio en área de Fundación, que hay decisiones de las marcas que dicen que es necesario hacer más competitivo este coche y le voy a cambiar el coste, le voy a eliminar algunos de los dispositivos de seguridad. También, en este caso, Renault, en este ejemplo, decide hacer unas modificaciones en el diseño del vehículo y vamos a tener la situación contraria. Pasamos de nuestro Megán del 2002 y lo que vamos a ocurrir en este caso es que, en vez de disminuir los costes de reparación, los vamos a incrementar. El impacto, nuevamente, vemos que es el impacto al que sometemos siempre y por eso podemos comparar, porque siempre son las mismas condiciones, el impacto en la esquina delantera izquierda. El diseño que tenía este Megán, pues entre otras particularidades, por ejemplo, el paragolpes, era un paragolpes muy alto, tenía un perfil muy arriba, de tal manera que en este impacto de crastes no resultaba dañado el capó. Todo el daño lo recibía el paragolpes y era una forma clara de reducir los costes de reparación, dado que el impacto no llegaba hasta allá arriba. Este cambio, pues en un momento dado se decide que la estética que debe tener este vehículo sea diferente y, como veis, el capó se baja enormemente y ahora en nuestro impacto de crastes de 15 kilómetros por hora lo que va a ocurrir es que esos daños sí que alcanzan al capó, con lo cual, lógicamente, los costes que vamos a tener para reparación de este vehículo son mayores. Pero no solo eso, en este caso, además de haberse producido eso, otro de los factores es la política de recambios. A la hora de comercializar un vehículo, pues el fabricante también tiene, no solo vende el vehículo, sino que también vende todas las piezas de recambio que van asociadas a ese vehículo y la política, pues en unos casos, como era el ejemplo anterior, sí reducía costes en la mayoría de las piezas, pero en este caso se había producido un incremento también significativo pues en las principales piezas afectadas, el paragolpes, la aleta, el faro. Y luego, además, también, que esto no lo vemos, no lo podemos apreciar en los vídeos, pero también se produce una modificación de los elementos mecánicos y también se ven afectados. De tal manera que vemos que el coste en materiales, pues casi, aproximadamente se ha triplicado, lo cual implica también un aumento de los trabajos de reparación, que también se triplica el tiempo necesario, y algo parecido en pintura. Mencionábamos que sí se tenían que pintar los paragolpes, pero se incorpora, en el caso del nuevo Megane, el pintado del capón. Por lo tanto, tenemos que hacer un seguimiento y una evaluación y una verificación y un estudio de todos los vehículos para ver cómo va evolucionando, porque por un lado están nuestros requisitos de seguridad, pero por otro lado están los requisitos de reparación, que no siempre van de la mano, como vemos con estos dos ejemplos. Pero más allá de lo que puede ocurrirnos con la parte de reparación y con los costes, hay otro segundo aspecto. Y decía yo antes que es necesario devolver al vehículo a la situación que teníamos de partida. Es decir, nuestro constructor, nuestro proveedor de vehículo, ha diseñado su nuevo coche, introduciendo distintos elementos, distintos materiales, diseñando la estructura, diseñando el comportamiento que ese vehículo va a tener. Y luego, además, lo va a incorporar, lo va a dotar de distintos sistemas de seguridad, de airbag, de pretensores, de radares, de sensores, de distintos dispositivos. Bien, entonces lo que vamos a probar ahora, siguiendo con nuestro crash test, ¿de acuerdo?, para mantener la comparativa, lo que vamos a hacer es someter a dos vehículos iguales, en este caso dos Renault Laguna, al mismo impacto. Para incrementar un poquito más los daños respecto al ensayo estándar de 15 kilómetros por hora, hemos subido la velocidad por encima de los 20 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Sometemos, como siempre, impacto, crash test delantero, esquina delantera izquierda, solo el 40% del frente, ¿de acuerdo?, de tal manera que, una vez más, los daños los concentramos solo en una zona del vehículo y, por lo tanto, también son mayores. Lo que vamos a hacer a continuación es reparar estos dos vehículos, ¿de acuerdo?, y someterlos a un nuevo ensayo. La diferencia va a estar en cómo vamos a reparar cada uno de estos dos vehículos. Y, entonces, en uno de los casos, en el caso del Renault Laguna Oscuro, del Renault Laguna Negro, lo que vamos a hacer es seguir todos los procedimientos adecuados a las piezas, a los materiales que emplea el fabricante y, por lo tanto, aquellas piezas que sí pueden recibir reparación o tratamientos térmicos lo harán y aquellas piezas que no, no lo harán. Aquellas piezas que el fabricante indique que haya que sustituir, las sustituiremos y en las que sea necesario reparar las parámetros, ¿de acuerdo? Bien, acabamos de reparar nuestro vehículo y volvemos a someter a los dos vehículos al mismo impacto, ¿de acuerdo? Mantenemos exactamente lo mismo y, si hemos hecho las cosas bien en el vehículo de arriba, pues debería volver a pasar aproximadamente lo mismo porque lo que hemos seguido son las instrucciones del fabricante. El fabricante dice que bajo esos estándares de calidad el vehículo vuelve a su estado original y, por lo tanto, es capaz de resistir o de sufrir el mismo tipo de daño y de deformación bajo las mismas condiciones de impacto. En el caso del Laguna Inferior, lo que hemos hecho es no seguir esos procedimientos y utilizar técnicas obsoletas o no adecuadas a los nuevos materiales que se incorpora a este vehículo y parece que la respuesta empieza a apreciarse pues a las deformaciones para golpes inferiores, por ejemplo, le vemos mucho más descolocado que el superior y algunos otros daños, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues en materiales, entre ese primer impacto y este segundo impacto en el coche que hemos reparado correctamente, pues apreciamos una ligera diferencia. De hecho, incluso el segundo impacto es algo menor. Pequeñas piezas que intervienen en la reparación. En el caso de la mano de obra los tiempos son muy similares y vemos que está aproximadamente igual. De hecho, si analizamos el cuadro inferior, que es el de la deformación que ha sufrido el larguero delantero izquierdo, pues en el primer impacto se comprime 49 milímetros, en el segundo impacto se comprime un poquito más, 69 milímetros. En la anchura, el desplazamiento lateral, en el primer caso son 11 milímetros, en el segundo lateralmente no se desplaza. El comportamiento de ese larguero pues es ligeramente distinto y la forma en que absorbe la deformación, en que absorbe la energía, pues es ligeramente distinta. Y en el tema de la altura, pues igual, en el primer impacto se desplaza 11 milímetros hacia abajo y en el segundo caso un poquito más. Vemos las diferencias, con lo cual, bueno, ha habido un poquito más de deformación en el segundo impacto, pero como vemos en los costes de reparación, que también es otra forma de verlo, pues hemos mantenido más o menos el mismo comportamiento. Pero, ¿qué nos ocurriría en el segundo coche? Ahora hemos sometido a ese vehículo al primer impacto, a ese segundo impacto, pero el proceso de reparación que hemos seguido no ha sido el adecuado, no hemos respetado las indicaciones del fabricante en cuanto a proceso de reparación. Desde el punto de vista de deformación, vemos en el cuadro inferior que las diferencias son algo mayores que en el caso anterior, ¿vale? Pero sobre todo, lo que vemos arriba es, o el reflejo que tiene esa deformación de esa pieza estructural recogido en todo el vehículo, pues es significativamente mayor. En la parte de materiales tenemos un incremento del 25%, porque esa mayor deformación que en este caso tiene el larguero hace que el impacto ya afecte a algunos de los elementos de mecánica, de acuerdo, que originalmente no habían sufrido ningún daño, pero que en este caso ya sí que se ven afectados en el impacto. Eso, lógicamente, el reflejo del incremento en costes de piezas de materiales de recambio, pues también se traslada a las operaciones de mano de obra que es necesario hacer con un incremento también del 20%, que nos hace incrementar la reparación en un 23%. Vemos, por tanto, que el aspecto de reparación, el proceso de reparación va a tener una repercusión directa en el comportamiento y en los costes de reparación. Es decir, si hemos evolucionado en el diseño y en las características del coche, es imprescindible hacer una evolución similar y en paralelo a la que vamos a tener en los procesos de reparación. Algo parecido a lo que nos decía Susana con respecto a la antigüedad del parque. Evidentemente, un vehículo más moderno se comporta mejor que un vehículo de mayor antigüedad por el equipamiento de seguridad. En la parte de reparación ocurre algo similar. Un coche más moderno tiene un diseño mejorado, optimizado por parte del fabricante que va incorporando distintos elementos, distintas mejoras en el diseño para conseguir que el comportamiento, la deformación, la seguridad de ese vehículo se vaya mejorando o se vaya incrementando, pero eso solo lo garantizamos si el proceso de reparación evoluciona adecuadamente y en correspondencia a la que ha hecho el fabricante. No contentos con este ensayo, pues vamos a hacer otro. En este caso vamos a reducir un poquito más el tamaño del vehículo y vamos a pedirle un poco más. Con lo cual, pasamos de ese impacto que hacíamos antes con el reloj Laguna, un coche ya más pequeñito que es el Volkswagen Polo y vamos a reproducir la misma mecánica. Cogemos dos vehículos, hemos reducido, reducimos ligeramente la velocidad por que pudiesen ser un poquito más similares los dos ensayos. Y en este caso lo que nos encontramos es que cuando tengo una reparación del primer impacto, perdón, del primer vehículo que vamos a reparar correctamente, pues más o menos tenemos las mismas conclusiones que teníamos en el primer reloj Laguna. Hay una pequeña diferencia en materiales, de acuerdo, del 11%, pero en tiempos de reparación es igual y el coste, pues un ligero incremento del 8% entre ese primer y segundo impacto. Pero bueno, vemos que más o menos abajo la parte de comportamiento del vehículo de diferencia. Sí que hemos sido capaces de devolver el vehículo a su estado original y por lo tanto que las deformaciones que tiene el vehículo en el segundo impacto pues sean muy similares a la del primero. Pero ¿qué ocurre si repetimos este impacto y ahora lo que hacemos es ese proceso de reparación lo hacemos mal? En el, igual que nos ocurría en el caso de los Laguna, pues hay un incremento en materiales y pasamos de los 3.000 a los 5.000 casi duplicamos, ¿no? Un incremento del 70% en materiales porque lógicamente pues el comportamiento del vehículo estructuralmente no es el mismo, hay mayores daños, ¿de acuerdo? En este caso sobre todo había muchos elementos de mecánica afectados por la mayor deformación de la parte estructural, de la parte de carrocería, muchos más elementos de mecánica se ven afectados y de esa manera incrementa enormemente el coste de materiales. También es necesario incrementar lógicamente lo que son los costes en la parte de mano de obra que suben un 25% y en resumen pues el coste de la reparación subría un 60%. Bien, eso ya lo sabíamos del impacto anterior, pero se nos da también otra particularidad, otra característica realmente importante, incluso más importante que el coste de reparación, ¿no? Y es que debido a ese distinto comportamiento que tiene el vehículo en el segundo impacto, ¿de acuerdo? Esa reparación no adecuada a los materiales empleados hace que el comportamiento de la carrocería no sea el esperado, no sea el diseñado por el fabricante. De tal manera que en el segundo impacto, si en el primer impacto sí habían saltado los herba, ¿de acuerdo? En esta reparación mala no se produce la activación de los herba porque el vehículo detecta una menor intensidad del impacto y hace que no se active en los herba. Estamos haciendo que el vehículo se comporte de manera totalmente distinta como había sido diseñado. El fabricante tenía previsto que a esa velocidad, a esa intensidad se produciese una deformación de este tipo, una intensidad de violencia de impacto tal que activase los herba y por lo tanto garantizase la seguridad de los ocupantes. Sin embargo, en este segundo impacto lo que hemos hecho es modificar el comportamiento estructural del vehículo. Hay una mayor deformación pero eso hace que la severidad del impacto sea diferente y por lo tanto afecte al comportamiento del equipamiento de seguridad que tiene el vehículo y no se activan los herba. Con lo cual, no es solo el incremento de costes que vamos a tener a la larga a consecuencia de esa mala reparación sino también todo lo relativo a la parte de seguridad de los vehículos. Un último apunte por estar en tiempo como todos mis antecesores. Todas estas nuevas tecnologías van encaminadas en esta dirección. Queremos garantizar la seguridad, queremos mejorar la seguridad tanto activa como pasiva, queremos preocuparnos más por los ocupantes, nos alineamos o los fabricantes están alineando en la parte de visión cero y de conseguir que finalmente seamos capaces de garantizar la seguridad y reducir las lesiones y el número de víctimas. Todo eso tiene que venir acompañado por una mejora de los equipamientos de seguridad, toda la parte de nuevas tecnologías que incorpora el vehículo, distintos sistemas de visión, distintos radares, distintos detectores que nos ayuden a evitar esas distracciones, que nos ayuden a mejorar el alcance de la visión, la detección de peligros en la carretera y que todo ello nos haga que el comportamiento del vehículo sea mejor. En paralelo, se está mejorando tremendamente el diseño estructural del vehículo incorporando nuevos materiales y todo ello hace que esas nuevas tecnologías en fabricación necesiten el respaldo de la reparación para que el vehículo en origen sea seguro y el vehículo tras una reparación también lo sea. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias.